Como había mencionado en mis videos reacciones de Hasbinotet, iba a empezar a traer material sobre dicha serie. Así que en el día de hoy vamos a analizar el capítulo 1. Y si veo interés en esta serie, colaborando con sus likes, comentarios y suscripciones, vamos a analizar todos los episodios de Hasbinotet. Además que quizás en un futuro haga un video de curiosidades de Hasbinotet. Así que comencemos. Episodio 1. Obertura. El episodio comienza dándonos una perspectiva del cielo, el cual está gobernado por seres de pura luz. Que mientras avanza la serie ya vimos de que pura luz no son. Nos hablan de Lucifer que era un soñador con varias ideas para la creación. Pero los ancianos del cielo dijeron tu forma de pensar es una mierda. Los ángeles crean a Adán y a Lili. Pero Adán quería controlarlo todo y Lili dijo, no, cuestión Lili se va a la mierda. Y aparece Lucifer, hola. Se enamora, una historia de amor muy bonita. Y Lucifer siendo fiel a sus ideales, le ofrece el fruto del conocimiento de la nueva esposa de Adán, que sería Eva. Pero le acabó bastante, ya que con este acto de desobediencia se formó el mal en la tierra. Básicamente el primer pecado, maldad, destrucción, soledad. Y así se formó el infierno. Y todo el orden que los ángeles querían se hizo mierda. Y dijeron, pibe, vos creaste el infierno, así que andá a vivir allá con tu querida Lili. Y nunca le dejaron mostrar la bondad que había en la humanidad. Pero yo me pregunto, ¿había bondad en la humanidad? Por eso solo vio maldad, destrucción y soledad en la humanidad y perdió su voluntad. Pero Lili, que por ahora parece buena, empezó a empoderar a los demonios para que prosperen. Curiosamente con su voz y su canto, tal cual lo hace Charlie. Y el número de demonios crecía al igual que su poder. Al cielo no le gustó una mierda, así que dijeron, che, cada año vayamos a exterminar a esos demonios asquerosos. Para que no se vayan a rebelar contra el cielo. Pero la esperanza de Lili no sucumbió y le transfirió su sueño a su hija Charlie. Esto nos puede dar a entender que Lili quería que los pecadores se pudieran redimir e ir al cielo. Por lo que Charlie dijo, yo lo haré, no te decepcionaré. Voy a crear un hotel para que los pecadores puedan redimirse. Y sinceramente no tiene pinta de funcionar, por lo menos por ahora. Charlie nos confiesa que hace siete años que no ve a su madre, pero debe estar ocupada. Cuestión que en este momento acaba de suceder un exterminio. Y digamos que Charlie no está en su mejor momento porque odia los exterminios. Para conseguir demostrarnos un comercial que hizo Alastor de manera bastante humillante para el hotel. Denigrándolo completamente e insultando a todos los que residen en dicho hotel. Para después darnos cuenta de que Alastor hizo este comercial horrible. Por haberlo obligado a utilizar una televisión para anunciar el hotel. Cuando él es el demonio de la radio y no le gusta la televisión. Y según sus palabras por haberlo obligado a usar esa mierda, quiso ser un poco más creativo. Y que todos lo conocen como el demonio de la radio. Que es la manera más apropiada de expresarse. Básicamente si me obligas a usar mierda, te voy a dar mierda. Baguilo cada pedo, pero Angel tiene una idea. Hagamos una porno, dice. Y que lo utilicen como ellos quieran. Hasta se disinuó a Alastor para coger con él y él, no. Me dio mucha gracia cuando dice que todos confunden su pelo en pecho con tetas. Cambiando de tema. Charlie recibe una llamada de su padre. Ella va a atender y recibimos una información bastante importante para futuro. Angel pregunta que si Alastor es tan poderoso. ¿Por qué no consigue que la gente se quede en el hotel? A lo que él responde que puede hacer lo que sea. Y ha salta diciendo por qué cree que estoy acá limpiando botellas y escuchando sus mierdas. Básicamente obligado por Alastor. Ahora no sabemos por qué, pero tendrá relevancia a futuro. De igual manera Baguí salta diciendo que no podemos obligar a los pecadores a quedarse. Que ellos se tienen que quedar por voluntad propia. Lo cual lo veo bastante complicado. Volviendo a Charlie, su padre le da una buena noticia. Va a poder tener una reunión con Los Ángeles. Baguí que es un poco más inteligente pregunta. ¿Qué querría en Los Ángeles? Acaba de ocurrir un exterminio. Y Charlie empieza a cantar. Me gustan mucho los musicales, pero flaca, hay algo raro acá. Pero le vale ver que continúa su musical en medio de todo el quilombo. Viendo desde cosas turbias hasta cosas más turbias todavía. Hasta le salta sangre en el ojo, flaca, hasta anda al médico. Cuestión que llega, apretar la campanita, le salta una mierda que tiene que firmar. Entrando en una habitación oscura donde se encuentra Adán. Charlie se caga hasta las patas. En principio Charlie no sabe que está hablando con Adán. Piensa que está hablando con un ángel random. Y lo primero que hace es trollarla. Se le cae de risa y ya podemos intuir cómo va a terminar esto. Básicamente es un holograma de Adán porque ni en pedo baja al infierno. O sea, es una mierda según él. Y según todo el mundo, sí, es una mierda. Yo tampoco bajaría. Charlie quiere contarle todos sus planes y Adán le cierra el orto. Tenemos tiempo, conoscámonos. Mirá, esta comida está muy rica, probala. Y la vuelve a trollar. También Charlie es un poco boludo. O sea, es una coche suave. Por otro lado, Vaggy está organizando para hacer un mejor comercial. Porque el de Alastor es una mierda. Le pide a Alastor una cámara y Alastor le da una cámara de fotos. Especifique diciendo una cámara para grabar. Alastor le da una cámara hecha mierda con cinta adhesiva. Pero comienza en el comercial porque mínimamente funciona. Ah, que es malísimo para la actuación. Tiene el guión en la cara. Alastor lo seduce. ¿Cómo no? Perfecto. Acabas. Oh, sí, hazme acabar. Es un hijo de puta. Y Charlie en su reunión lo único que hace es escuchar las pelotudeces de la vida de Adán. Que soy un baterista, que yo soy Adán, que tengo la vergota. Y ahí Charlie cae en cuenta. Pará, ¿vos sos Adán? Eso implica muchas cosas. Y por algún motivo Adán está obsesionado con su verga. Dime, don vergotas. Acá a Charlie le chupa las medias de una manera demasiado humillante porque se ve que lo conoce bastante bien. Eres el mejor, eres la cosa más grande del mundo, eres el más inteligente, eres todo. Adán le presta un poco de atención. Charlie empieza más o menos a plantarle su idea. Y de vuelta a Adán empieza a hablar sobre boludeces. Y Charlie ahí tipo la re concha de tu re putísima madre guitarra. Volviendo comercial, le toca a Nifty participar. Así que le dice, tenés que decir esto, tenés que decir aquello. Y le agarra pánico escénico. Ella piensa que lo hizo bien, pero Baggy le dice, por favor, desí tu línea. Ok. Y de vuelta a pánico escénico. Baggy no sabe qué mierda hacer. Se pone a ver el video y es un tremendo desastre. Aparece Alastor a lo que ve y pregunta qué mierda haces acá. Y le dice, me gusta ver cómo quiere hacer algo significativo y fracasa estremitosamente. Y acá aparece una escena muy curiosa que me gustó bastante. Donde Baggy quiere filmar a Alastor y básicamente no puede. Y aquí está Alastor, el egocéntrico pedazo de mierda que... Mejor ni lo intentes, queridita. Esta cara fue hecha para la rabia. Muy interesante, alegando que es todo lo contrario de lo que es Vox Televisor. Que lo conoceremos más adelante. Y Alastor le propone un trato para poder hacer el comercial. Ella dice, no voy a darte mi alma. Y no, no quiero tu alma placa. Voy a hacer este comercial, pero nunca más en tu vida me vuelvas a pedir hacer algo con una puta cámara de video. Y bueno, acepta. Si no le queda otra. Por lo que Alastor arma un set de putísima madre para hacer un comercial. Y esta vez se viene con toda. Mientras tanto Charlie sigue escuchando las pelotudes de Adán y de su vida sexual y de no sé qué mierda. Charlie se arte y va directo al tema de la superpoblación en el infierno y... No, eso lo tenemos cubierto, dice. Vamos cada año y lo exterminamos para que no haya tanta superpoblación. Charlie intenta llegarle a su corazón diciendo que esa gente vive en su reino y que no merecen sufrir. Ah, claro, sí. Qué cagada para ustedes. Sinceramente no sé si odiarlo o amarlo. Básicamente le dice que tuvieron su oportunidad en la tierra, la cagaron, son pecadores, así que van al infierno. Y que los que están en el cielo nunca se equivocan. Que son todos santitos, nunca pecaron. Bla, 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 bla. Y acá mencionan algo interesante. Dice que la única razón por la que Lucifer y Charlie siguen vivas es porque le dieron el perdón al filo de un exorcista. ¿Y esto es como qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué está hablando? En fin. Adán dice, ya no tengo tiempo, así que arrasolámoslo rápido. Y Charlie se pone re loca. Y con una canción empieza a explicarle todo. Adán se pude, la canción de Charlie empieza a cantar él. Alegando que el infierno es eterno, que se lo merecen, bla, 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 bla. Lo que estuvimos hablando desde el inicio. Y que el plan de Charlie no tiene ni puto sentido y no le van a dar ni tronco de pelota. La echan a la mierda, le cierran la puerta. Y básicamente toda la reunión fue al reverendo pedo. Vuelve con cara de orto, le pregunta si la escucharon y ella dice, sí, sí, sí. Pero al menos al llegar le dan una alegría. Ya terminaron el comercial y esta vez quedó de puta madre. Y ahí se pone feliz, quiere ver el comercial porque finalmente la gente va a poder llegar al hotel. Y también me gusta mucho como Alastor no puede ser filmado. Y de repente, último momento y la reconcha de su madre y no se pudo transmitir el comercial. La noticia trata básicamente de que van a acelerar el exterminio. Que por cierto me olvidé mencionarlo anteriormente. Que sí, van a acelerar el exterminio porque Adán es un hijo de puta. Y que en vez de un año van a ser seis meses. Y por lo tanto todo el infierno se sume en un caos. Y acá se viene el cliffhanger. Y es que encontraron un ángel del cielo que fue decapitado por uno de los demonios. Cosa que preocupa un poco, pero Adán le chupa la pija como siempre. No se nota que hagamos nada ahora, pero cuando llegue el exterminio los vamos a hacer mierda a todos. Básicamente quiere exterminio total, parece ser. Este es un muy buen episodio. Nos mostraron la parte angelical que le faltaba realmente a la serie. Que se nos explicara un poco de qué se trataba. O sea que lo único que sabíamos era de Gelubavos, los Kerubins. Que era lo único que sabíamos que eran del cielo. También tenemos el primer contacto entre Charlie y su padre Lucifer. Que al parecer confía en él como para tener una reunión con los ángeles. O no quería él ir porque sabía que Adán es un hijo de puta. Una de dos. También tenemos más información de Lucifer que realmente era alguien bueno al parecer. Que tenía otros ideales que lamentablemente fueron erróneos. Y condenaron un poco a la tierra creando el infierno. Pero al final les terminó saliendo rentable a los del cielo. Ya que todo lo que se porta mal van ahí. Así que no sé. De otro lado vimos que el cielo no es flor y rosas ni muchísimo menos. Ya lo habíamos visto en el piloto. El hecho de que bajen y exterminan a los demonios porque son demonios. Como para establecer un equilibrio no quieren que haya sobrepolación. Por si acaso se rebelan. Tenemos información sobre Lilith, la madre de Charlie. Que realmente al parecer busca la redención de los pecadores al igual que su hija. Seguramente ella inculcándole esa mentalidad. De que todos merecen una segunda oportunidad. También se nos mencionó a Eva, la segunda esposa de Adán. Pero no tenemos absolutamente ninguna información sobre ella. En términos generales todo el caos fue culpa de Lucifer. Pero tenía buenas intenciones. Pero como dice el dicho, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Él quería el libre albedrío de la humanidad al darle el fruto del conocimiento a Eva. Y eso desencadenó un caos. Y por lo que vimos con la personalidad de Adán no es de extrañar que Lilith se haya ido a la mierda. Y no sabemos qué habrá pasado con Eva. Si se habrá quedado con él. Quizás la mujer que está al lado de él siempre es Eva. Ya que menciona que mandan a Lucifer y a Lilith al infierno. Pero en ningún momento menciona que mandan a Eva al infierno. Obviamente cambiaron completamente la historia de la Biblia. Pero sinceramente me gusta mucho que se tomen estas libertades. Para no estar constantemente leyendo la Biblia a ver qué pasó. Y no, 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 no. Por favor utiliza tu imaginación. Por otro lado, la segunda trama que se establece. El comercial de Hasbinote sinceramente no aportó absolutamente nada. Solamente para causar un poco de risa. Y ver un poco de interacción entre los personajes. Pero igual no fue más que un relleno del capítulo. El cual no me disgustó para nada. Aceleró el ritmo y sinceramente estar media hora escuchando las pelotudes de Adán. Me hubiera dado bastante cáncer. Pero pudieron darle otro enfoque para hacerlo más relevante. Y que tenga sentido dentro del capítulo. Más allá de ser un relleno para que los personajes interactúen. Ni siquiera pudimos ver el comercial. La puta madre. Y algo que me llamó mucho la atención. Es el hecho de que mencionaron de que Charlie y Lucifer. No los exterminan porque tuvieron el perdón al filo de un exorcista. ¿Qué carajo significa eso? Esperemos que tengamos más información a futuro. Y nada, esto fue el análisis de Hatsby Notel Episodio 1. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren que siga analizando los siguientes episodios. Me pueden dejar un like, un comentario. Y por favor suscríbete. Que la verdad me tardé bastante en hacer este análisis. Y espero que interactúen con el video para que sea recomendado. Comprame un cafecito quedando pobre. Por favor, solamente sale 100 pesos cada cafecito. Y también me podés dar un super gracia. Y hacerte miembro del canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!